Uno evaluando lo que es los resultados es positivo, pero hay que evaluar. Yo creo que otras cosas que son fundamentales, el hecho de tener la cantidad de chicos que uno tiene, de poderlos hacer jugar a todos y terminando dándole una identidad al club que se buscó durante todo el año, en todas las categorías, yo creo que es más importante que por ahí los resultados. Obvio que los resultados acompañan por la credibilidad, porque la gente confía en lo que uno vino a proponerle. Y bueno, esta es la coronación después de un año largo de mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Eran los objetivos que había a principios de año, se fueron cumpliendo? Sí, sí, todos los objetivos que uno tenía planificado, lo que uno habló con cada uno de los técnicos, lo que quería de cada una de las categorías. Bueno, hoy el fiel reflejo de poder haber trabajado de la forma que uno quería, con objetivos, con contenidos claros, y bueno, hoy disfrutar de esto que es muy importante para la institución. Un poquito de descanso y ya hay que planificar el año que viene, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente este año se fue muy largo el año, terminar el 22 como se terminó es mucho, porque ahora ya el 20 de enero hay que comenzar con la pretemporada de primera, así que no tenemos ni un mes de descanso y hay que volver a pensar ya en el año que viene, que uno tiene que seguir con los mismos objetivos, tratar de ordenar todo de nuevo en el club, porque hay algunas bajas importantes, así que bueno, ponernos a planificar todo lo que va a ser el año 2020. ¿Va a sufrir alguna modificación en los cuerpos técnicos o se suma gente? No, no, ahora tenemos que sentarnos a charlar con todos los chicos, no nos sentamos antes porque era faltarle respeto cuando uno no terminó de trabajar, así que algunas modificaciones va a haber, pero bueno, eso lo vamos a charlar primero con cada uno de los profes y después se van a tomar las decisiones. Felicitación Horacio y buen fin de año. No, dejame agradecer, esto es a todo el cuerpo técnico que hoy tiene San Jorge, que es realmente un equipo de trabajo donde cada uno está comprometido con lo que tiene que hacer y bueno, hoy queda reflejado, gracias a los chicos, al esfuerzo semanal que hacen, a las ganas que le ponen, a toda la dirigencia de San Jorge que este año hizo un esfuerzo muy grande con todos los materiales que compró, se invirtieron en las canchas, así que de todos lados un esfuerzo muy grande y dejame agradecerle a mi familia que es el pilar fundamental en todo esto.